Después de abandonar la escuela secundaria, a los 17 años, empecé a trabajar en la industria de joyería. Me fui abriendo camino. Cuando la economía colapsó, me despidieron. La primera vez que entré a la oficina de bienestar, no me reconocieron. Ante sus ojos yo era otra estadística más. Ellos no sabían mi historia, no sabían la pasión que había dentro de mí. Aunque estaba asustada y nerviosa, yo quería asumir responsabilidad sobre mi futuro. He trabajado para una compañía sin fines de lucro por casi una década. Es un lugar de dedicación que empuja a las mujeres a hacer lo mejor de sí mismas. Yo fui clienta una vez. La señorita que me asistió fue espectacular. Me dio un traje de tres piezas y me ayudó con la hoja de vida y con técnicas para entrevistas de empleo. Regresar a la escuela no fue fácil. Tenía dos hijos. No tenía trabajo. Tomó mucha dedicación. Pero mis hijos estaban orgullosos de mí. Y eso era todo lo que importaba. Sabía que iba a fallar el álgebra. Siendo una persona mayor en la clase de matemáticas, me daba nervios. Me sentí intimidada por el entendimiento tan rápido de los jóvenes. Pero tomé muy buenas anotaciones y forjé amistades que me ayudaron. Les copiaba las notas e iba casi. Yo decía, ah, así es como lo hacen. Y de esa forma era como estudiaba. Mejoré y superé la clase el siguiente semestre. Ser persistente me ayudó a obtener mi diploma de equivalencia de escuela secundaria. Y ser persistente me ayudó a obtener la licenciatura. Y ser persistente me ha permitido empoderar a miles de mujeres en la ciudad de Nueva York en el transcurso de mi vida. Cuando mi hijo necesita ayuda en matemáticas, yo lo ayudo a través de mis anotaciones, encontrando exactamente el tipo de problemas en los cuales él está trabajando. Es un proceso de aprendizaje y le estoy enseñando cómo ser persistente sin rendirse.